Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Luis García Langa y después de dos semanitas de parón por las fiestas navideñas volvemos a estar aquí a analizar cómo vemos los mercados para estos días y aprovecho también evidentemente para desearos un feliz año 2014, tanto económicamente y bursátilmente como por supuesto y más importante personalmente. Bueno, empezamos con las noticias que hemos tenido estos últimos días, una noticia bastante relevante cara al riesgo país, cara a lo atractivo que ven los inversores extranjeros España, es la subasta de ayer mismo del Tesoro a 5 y 15 años marcando el mejor precio desde que se hacen subastas en euros. Además, bueno, durante el periodo vacacional el Tesoro planteó su nuevo estrategia para 2014, emitirá menos deuda que el año pasado, cosa que ya es positivo. Y en Estados Unidos, pues bueno, Janet Yellen, que fue confirmada por por el Senado como nueva presidenta de la Fed, además hizo un anuncio de crecimiento para Estados Unidos en 2014, se conocieron las actas de la Fed, de la reunión en la que redujeron los estímulos monetarios, parece que el freno va a ser poco a poco, cosa que creo que al mercado le puede seguir gustando. Y ya entrando en noticias macro de esta última semana, pues un poquito de todo. Y ese menos facturero, un indicador adelantado de economía americana ligeramente negativo, tasa de desempleo alemán neutro. Confianza económica en la zona euro, llama la atención que sea positiva, porque bueno, hay ciertos riesgos de desaceleración, de crecimiento incipiente. Tasa de desempleo en la zona euro neutra. Bueno, conocimos también ayer que el Banco Central Europeo mantiene como se esperaba, mantiene tipos, pero sí que refuerzan un poquito la idea que harán cualquier cosa para mantener esta estabilidad de los últimos meses. Solicitudes de desempleo semanales en Estados Unidos de ayer, ligeramente positivo también. Y hoy, a estas horas todavía no lo conocemos, pues tasa de desempleo de diciembre. A ver cómo sale. De todas formas, estos datos en Estados Unidos, como he dicho otras veces, lo que es bueno a veces no es bueno, ya que al mercado le gustan estas inyecciones de dinero que a medida que la economía americana vaya recuperándose, pues irán frenando las inyecciones. Confianza del inversor en Estados Unidos. Recuerdo que este dato es un dato de confianza de inversor minorista. Cuanta más confianza, llegando a extremos del 70 al 75%, es un indicador de giro de tendencia, de cambio de tendencia alcista, de agotamiento y de que empezaríamos a ver descensos fuertes. Estamos hablando del 70 al 75. Antes de las vacaciones estábamos al 47, con subidas las últimas semanas fuertes. Ahora está situada, a pesar que está a últimos días a subir un bailín, está situada al 43, es decir, ha bajado desde la última vez que nos vimos y muy lejos de tasas preocupantes, a pesar que la bolsa americana sigue en máximos históricos prácticamente. Y bueno, vamos a ver ahora las bolsas. IBEX, ¿qué ha pasado estos días? Pues perdió la resistencia, el soporte en ese caso de 9.800, 9.850. Casi al céntimo tocó el 9.340 que teníamos como soporte y recuperó muy fuertemente la rotura tan fuerte del 9.800, 9.850 nos hace posicionarnos de nuevo. Incluso supera máximos anuales de 2013, ¿vale? Que tocó los 10.000 puntos, los mediáticos 10.000 puntos puntualmente, y hacia arriba. Una señal buenísima y próximo objetivo mínimo yo lo veo en 11.000, pero el real a largo plazo podrían ser los 12.200 puntos, mientras vaya aguantando soporte y rompiendo esta resistencia de los 11.000 puntos. Segurstock, similar a España, su descenso no llegó bien bien a los 2.860 puntos, pero bueno, subiendo rompió la resistencia de 3.030, superó estos máximos puntuales en 2011 que fueron prácticamente de una semana, pero bueno, si lo usamos como referencia también lo rompieron y siguiente nivel 3.200 para los 3.500 puntos a largo plazo. DAX, pues, sigue en su escalada, el descenso que vimos antes de la Navidad, pues tocó los 9.000, también un descenso de libro prácticamente, y ahora, bueno, está prácticamente en máximos históricos de nuevo. Estrategia central y dependiendo del horizonte temporal, pues el resto puede estar en 9.400, en 8.900, ¿vale? Dependiendo de cada uno el riesgo que quiera subir. Estados Unidos más de lo mismo, SP en máximos históricos, ¿vale? Poco que decir, quien entre, pues, ajustando stops. Y Nasdaq, pues, incluso ya no son máximos históricos, pero ojo que ya ha roto el 61.8% de todo el descenso de la burbuja tecnológica. Ojo que es una señal de fortaleza importantísima. Bolsa japonesa, hablábamos de la lateralidad, que la había roto, que tenía que superar este máximo de 2013, lo ha superado, incluso ha superado una directriz bajista bastante largo plazo. Señal buena, señal buena, próximo objetivo entre los 18.300 y 19.200 puntos. Y vamos a ver algunas acciones, vamos a repasar todas las acciones que vimos en el último vídeo. Empezamos por Generali, la teníamos rondando este lateral de aquí, lo ha roto, el siguiente objetivo podría ser 18.80, 19.20. Y bueno, parece, evidentemente, todavía incluso habría opciones de entrar, podríamos estopa a corto plazo por debajo de 17, estopa un poquito más a largo plazo por debajo de 16.30. Doge Telecom sí que ha cumplido objetivo durante estos días, no llegó bien al 12.70, se acercó mucho, ya se podía ajustar mucho el stop dependiendo de las velas que marcaran, yo creo que ha cumplido bastante el objetivo y habría que volver a esperar para entrar. Facebook, pues también parecido, buscábamos la rotura de los 55 puntos, ha roto 57 puntos, dólares, 57.20 dólares. Bueno, la verdad que la rentabilidad desde este punto, bueno, más bien desde aquí nos ha dado unos buenos beneficios. Máximo histórico, stops, aprovechar la tendencia y sobre todo quien haya comprado cuando dimos la señal. Santander, un poquito lo mismo, este sin embargo ahora está rondando los máximos de 2013, el objetivo también desde 6.70 euros al margen 10%, quien lo cogiera. Se puede ajustar mucho el stop por si rompe esta resistencia, si no, pues la verdad es que el objetivo está bastante conseguido a un plazo corto medio. Adidas lo dejamos rompiendo, intentando romper el máximo histórico, lo ha roto, después apoyo en él, todavía da opciones de entrada, siempre hacer ese máximo histórico, cuidado con los stops. Y bueno, por último, tenemos el, como otro activo, vamos a recordar, estuvimos hablando la última semana del oro, vamos a volver a hacer un, a refrescar un poquito, a ver, 40% de caída desde máximos, después de un 400% de subida, una explosión de burbuja, quien se quiera arriesgar largo en oro, pues que tenga muy presente el 1.200, 1.190, 1.200, porque bueno, el siguiente nivel de soporte, que además coincide con el 61.8 de toda la subida desde 2006 a 2011, es los 1.040 dólares, que es una caída, pues de nuevo, muy pronunciada. Es un activo, a pesar que le llamen activo refugio, es un activo de mucho riesgo y hay que tener cuidado. Quien se quiera poner corto, pues quizás tal vez esperar a la rotura del soporte. Y nada, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene en windowbolsa.com y cualquier duda, pues en nuestro Facebook o en mi Twitter, estaré encantado de ayudaros. Un saludo.